Este foro organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto de relieve la necesidad de que los municipios con objetivos de desarrollo sostenible coordinen sus Agendas Urbanas 2030 y de la puesta en común de las actuaciones llevadas a cabo en esta materia por los municipios que lo conforman. Rodríguez señala que es un auténtico orgullo que en este foro se haya puesto Algeciras como ciudad modelo en la elaboración, desarrollo y ejecución de la Agenda Urbana 2030 y ha añadido que es de vital importancia participar en estos espacios de trabajo en los que pueden poner en común sus experiencias. La Andalucía ha explicado que Algeciras es pionera en este proyecto y continuará trabajando para que siga siéndolo a través de un plan integral municipal que les va a permitir dar este paso de gigante lo referido a la simbiosis existente entre la igualdad, la calidad de vida de nuestros vecinos, el medioambiente urbano y el desarrollo sostenible de la economía local. Ha resaltado que esto es gracias a que la elaboración de la Agenda Urbana 2030 ha sido un proceso abierto, transparente y participativo que ha llevado a cabo el consenso con la ciudadanía, asociaciones y colectivos sociales, empresarios y comerciantes, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y la Universidad de Cádiz.